¿Qué sentido tiene el sentido de la vida? En una ocasión alguien preguntaba, bueno, ¿y qué sentido tiene el sentido de la vida? ¿Tiene el sentido de la vida a pesar de que haya sufrimiento, dificultades, muerte, corrupción? Alguien preguntaba si incluso con este ambiente tan difícil de pensar que todo ha empeorado se puede escribir poesía cuando decimos que sí es cierto que hay dificultad pero que realmente podemos limpiar el panorama y decir no todo está perdido no es que la afirmación sea absoluta, todo está mal vamos a buscar también lo bello que la vida nos ofrece cada día tal vez situaciones que no se pasan en radio, en televisión pero que todos los días podemos contar con ello el contacto con la naturaleza, una caricia, una sonrisa esos elementos que nos hacen descubrir que somos persona estate atento a tu alrededor y que no sea una situación pesada o sin sentido lo que te lleve cada día sino descubrir el valor de lo pequeño en lo que tú haces cada momento